Fue muy caótico, era como una zona de guerra. Recuerdo que había gente que estaba muy callada y otras personas presas del pánico. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo y me acuerdo que mi primera reacción fue ¿a quién puedo ayudar? Jeff Oversele, propietario de una cervecería, estaba hace un año en el aeropuerto de Bruselas. Cuando explotaron dos bombas detonadas por terroristas suicidas. Se encontraba en la fila para registrar la maleta y justo antes de la primera explosión salió un momento para hacer una llamada. Cuando volvió la persona que estaba delante de él murió y la que estaba detrás sufría graves heridas. Casi todos los días pienso en ello, me afecta lo que pasó ese día y mi vida ha cambiado completamente. Por la noche me despierto pensando en ello. Ahora está en el foco de atención de los medios porque hace un año que pasó, pero para mí es algo que me marcará el resto de mi vida. Bart Migon tenía 21 años y se dirigía a Estados Unidos para ver a su novia, pero nunca llegó. Las pruebas de ADN tardaron tres días en confirmar su muerte. Teníamos planeado casarnos y vivir juntos, siempre hablábamos del futuro. Veo fotos de los dos y no me reconozco porque ya no soy la misma desde que me lo arrebataron. Mi vida es como una gran lámpara de cristal que se ha roto en un millón de pedazos que tengo que reconstruir y es casi imposible. Revivo el mismo dolor cada día. A veces no me puedo creer que haya pasado un año porque parece que hace una eternidad que Bart no está conmigo. 32 personas murieron y hubo más de 300 heridos como consecuencia de los ataques terroristas aquí, en la estación de metro de Malbec y en el aeropuerto. Lo que pasó hace un año sigue siendo muy duro para muchos. Para algunos superarlo es más difícil por las batallas legales de los seguros e indemnizaciones. ...over insurance and compensation claims. Damon Embling, Euronews, Brussels.